Estamos deleitadas de estar hoy aquí y comenzando la celebración del décimo aniversario del IESA. Estoy con mi colega Patricia Monteferrante y bueno, las dos vamos a estar trabajando las dos presentaciones sobre como para ponernos un poco en actos y en el condimento del conversatorio que vamos a tener con las empresas familiares que hoy nos acompañan. Mi presentación tiene que ver con los retos de las empresas familiares, en particular desde mi sesgo natural y mi punto de vista, los retos de innovación, de emprendimiento, de reinvención del negocio de las empresas familiares y cómo logramos formar a los líderes transgeneracionales o a los líderes de las nuevas generaciones para asumir esos retos. Yo creo que en nuestras conversaciones con Patricia, como las dos además de ser estudiosas del tema, venimos de la experiencia de una familia empresaria, de una empresa familiar. Yo lo resumo de una manera muy sencilla, es aquellas empresas donde tú no sabes si estás en la mesa de la junta directiva o en el del almuerzo del domingo. Entonces estás así como que, no sabes cuándo termina una cosa y cuándo comienza la otra. Es decir, es esa mezcla permanente entre los lazos familiares y la preocupación por el negocio, por la empresa, por el futuro, por el legado de la familia. ¿Cuáles son los, digamos, entre los principales retos que nosotros vemos y hemos estudiado en cuanto al liderazgo de relevo? Bueno, yo creo que hoy en día todas las organizaciones se encuentran con un tema importante que es cómo manejar la multiplicidad de generaciones que están dentro de la organización. Y bueno, eso, ustedes dirán, siempre ha sido así de alguna manera, pero yo creo que nunca antes han estado tan caracterizadas y tan específicas las características de cada una de esas generaciones. Entonces a veces, y lo vemos creo, aquí en esta primera fila lo vemos claramente, tenemos una generación de baby boomers, es decir, bueno, si hay baby boomers en la audiencia. Eso fue duro. Pero es así. Entonces a generación, pues de los años 50, por allí, que tenía evidentemente una característica muy importante, después de tanta, y estas son caracterizaciones globales, después de tanta incertidumbre, buscaban la estabilidad. Entonces esa generación en la empresa familiar busca la estabilidad, o sea, de que la empresa tenga permanencia en el tiempo. A estas siguen la generación X y esencialmente es la generación de los años 60, tal vez un pedacito de los 70, que son la primera camada de sucesores con mucha frecuencia en estas organizaciones que nosotros estudiamos y donde esencialmente hay como guía central el desarrollo de la carrera. La generación X es gente muy orientada al logro, muy orientada a la formación, muy orientada a la profesionalización. Exactamente, esa es la clave. La generación X es muy de profesionalización, pero luego llegaría la revolución. Así es, porque bueno, todos tenemos el, digamos, yo creo que la bendición, y en algunos momentos no lo sentimos tan así, de tener algún hijo o algún sobrino millennial. Entonces, los millennials, sí, igual veo algunos millennials sentados ahí en la primera fila, ¿no? Entonces, los millennials, como diría nuestro colega Ricardo Vallenilla, son aquellos que, bueno, no sé si me voy a sentir cómodo haciendo esto, si me siento realizado haciendo esto, ¿no? Si esto es parte de mi self-image, ¿no? Algo de mi autoimagen. Por supuesto, el tú en vez del usted. Entonces, mira, tú no importa si eres un baby boom al que estás enfrentando. Entonces, rompe con la jerarquía, rompe con muchos de esos estereotipos que finalmente son estereotipos. Entonces, nosotras también somos millennials desde ese punto de vista. Pero tú no... Bueno, entonces, los millennials esencialmente hablan de independencia. O sea, son emprendedores, son independientes, quieren perseguir sus propias ideas, quieren dejar su propia huella. Y estamos viendo, y ya se empiezan a ver, porque ya son personas de 20 años, la generación Z dentro de estas organizaciones. ¿Quiénes son la generación Z? Bueno, los chicos que hoy tienen apenas un poquito más de 20 años y que son, yo creo que la palabra que los define en 360 grados son social. Entonces, ¿qué significa social? Social todo. Son social networks, son social todo. O sea, todo para ellos tiene una instancia social. Y en esa instancia social, debo decir que hay algo muy interesante, que es también la conciencia social y la responsabilidad social. Porque no son jóvenes superficiales, son jóvenes que se preocupan por la sostenibilidad, son jóvenes que son voluntarios, son jóvenes que se preocupan por el ambiente, son esos jóvenes como mi hija, que lo miran a uno muy mal, si no haces un reciclaje adecuado. Me parece muy bien. Entonces, porque tienen una conciencia ambiental muy importante. Entonces, esa es la situación en la que se encuentran las empresas cuando tienen que gestionar el paso transgeneracional. Una cosa interesante de lo que acaba de decir, Nuncia, es que si uno se da cuenta, pues la generación está en cualquier cohorte demográfica, se caracteriza por el contexto que le toca vivir. Los Bemi-Boomer, una época de posguerra, con toda la connotación que significó trabajo duro. Eso era una manera de hacer negocio. Allí había una forma. La generación X, otra forma de hacer negocio, porque el contexto también iba cambiando. Los millennials entran en plena globalización, para ellos la tecnología era clave, pero estos vienen y acuñan una frase nueva que es, por supuesto, el tema de la sostenibilidad. Por eso no es extraño que para ellos el tema del reciclaje, la conciencia social, todos esos temas son relevantes. Así es. Bueno, y eso nos conecta con lo que son los retos en general de las empresas familiares. Entonces, de esto creo que conversamos todos los días en las empresas familiares, cuando estamos en contacto con ellas. El primer punto, obviamente, es el equilibrio entre la empresa y la familia, y entre los intereses de la empresa y los intereses de la familia, y los equilibrios organizacionales de la empresa y los equilibrios de los afectos familiares. Eso, obviamente, pasa por tener un gobierno claro, por tener reglas claras, por tener una constitución familiar, un protocolo familiar, por tener un consejo de familia, pero también por tener una junta directiva o un grupo de top management de alta gerencia profesionalizado que es capaz de alguna manera de hacer el equilibrio dentro de la organización. También hay un tema que es el del legado y la tradición lo quiero dejar al final porque lo conecto con lo que sigue. Todo el tema de la sucesión, de la profesionalización, de cómo se preparan las capacidades, de cómo se generan esas capacidades y esas competencias para hacerse cargo de la empresa. Y desde mi punto de vista, como conversamos tú y yo, Patricia, para mí es muy importante el tema de la innovación y cómo la innovación es la clave del crecimiento. O sea, yo creo que, sobre todo en las dinámicas de negocios, y por lo que hemos venido escuchando también de las dinámicas competitivas en Panamá, de grandes grupos familiares que se están viendo acosados por competidores internacionales, porque obviamente esta es una economía pujante, en crecimiento, atractiva, interesante. Entonces, aquí hay todo un tema de cómo reinventar el negocio, cómo mantenerlo en vida y no solo, sino cómo lograr esas escalas que me permitan competir con los internacionales. Y yo recuerdo una conversación muy grata con Gaby Agüet, que luego vamos a estar aquí, donde ella comentaba sobre la internacionalización de su empresa, y esa definitivamente es una estrategia de crecimiento que pasa por la innovación. Y cuando hablamos de la innovación, parecería, y aquí quiero convocar un poco los demonios de las empresas familiares, que existe un dilema entre recibir el legado y ser innovador. O sea, de que si recibo el legado, recibir el legado significa tener algo así casi como un museo en el cual yo tengo que conservar todas las piezas y partes en el mejor nivel de conservación posible para la posteridad. Y que por otra parte, innovar significa de verdad poder lograr el desarrollo de la empresa en el largo plazo. Entonces, sobre este tema del dilema legado e innovación, yo quería involucrarlos un poco, no sé si tengo algún micrófono en la sala, pero no sé si por aquí hay alguno de siguiente generación que quiera comentar un poquito sobre sus insights, sobre, bueno, cómo, cuando quiero intentar la innovación en la empresa familiar, qué pasó, qué sucedió. ¿Alguien quiere comentar? ¿Están tímidos? No veo ninguna, ninguna... Pero aquí en la primera fila hay mucha generación. Sí, pero ellos van a hablar mucho con nosotros, creo. Sí. Sí. Bueno, como nadie me quiere comentar, les comento lo que nosotros recibimos, los insights en nuestras conversaciones con las siguientes generaciones. Entonces, muchas veces hay temor. Hay temor de entrar en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque eso puede ser... A veces hay el temor de que eso no me va a permitir ser la persona que yo quiero ser, desarrollar mis habilidades, perseguir mi sueño. Es como yo estoy persiguiendo el sueño de otros, ¿no? O sea, tengo como... Y además no lo puedo tocar. Y además no lo puedo tocar. Porque la sombra del fundador, sobre todo en las primeras generaciones subsiguientes, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo pecado si yo modifico cualquier cosa que tiene que ver con el fundador? Por ahí se ríen. Sí. Hay unos fundadores que saben por qué se ríen. Sí. Y el punto interesante aquí además es que seguramente en esa organización que ya ha crecido, que ya ha madurado, que ya ha tenido unas fases de profesionalización, también existen los gerentes de confianza. Entonces, esos gerentes de confianza generan realmente como, digamos, un equipo de protección del legado dentro de la organización, y con frecuencia los sucesores se sienten como que, o sea, ese no es mi equipo, ¿no? O sea, voy a entrar... Familia por extensión. La familia por extensión. La familia por extensión. Así es. Y entonces hay como un tema también de cómo puedo conformar mi propio equipo, cómo puedo establecer mis propios espacios, cómo logro mis propias lealtades, porque en cualquier organización necesito generar lealtades. Entonces hay como algunos temores allí. Ahora, ¿qué pasa con la innovación dentro de las empresas familiares? Aquí hay algo que se ha dado a conocer como la paradoja voluntad-habilidad. A veces se piensa que las empresas familiares no son muy innovadoras. En realidad, en los estudios que hemos hecho de empresas familiares, los resultados siempre son ambivos. Hay algunas que son más innovadoras, otras que son menos innovadoras, pero hay un resultado que no es ambiguo, que es que las empresas familiares invierten menos en investigación y desarrollo, invierten menos en innovación, pero son más efectivos en la inversión que hacen. Es decir, cuando arriesgan en la innovación, obtienen muchos más resultados que las empresas no familiares. ¿Y por qué? Porque esencialmente vemos que hay como una serie de habilitadores de ese talento hacia la innovación. ¿Y cuáles son los habilitadores? En primer lugar, la visión de largo plazo. Es decir, ese capital paciente, esa capacidad de esperar por resultados, porque tampoco hay como una presión inmediata de accionistas que demandan dividendos en el muy corto plazo. Entonces, da la oportunidad de que los negocios maduren, que generen los resultados que deseamos generar. El otro punto es tener un consejo de asesores permanentes, es decir, la familia que está involucrada en el negocio y que conoce el negocio, y que conoce de la industria, y que conoce de cómo se hacen negocios. Entonces, evidentemente, eso permite acelerar los procesos y las curvas de aprendizaje propias de los nuevos negocios y de la innovación. No sé si quieres agregar algo aquí, Pati. Es muy importante que eso también va cambiando con el tiempo, de generación en generación, porque el propio capital paciente, que es muy característico de las primeras y segundas generaciones, ya cuando tú hablas de tercera y cuarta generación, al estar atomizado el capital, ya el capital no es tan paciente, quiere dividendos. Entonces, empieza con otra paradoja. O sea, las familias empresarias, y ya vamos a ver que no es lo mismo una empresa familiar realmente, de una familia empresaria, tienen que estar constantemente conviviendo con estos elementos, porque lo que nosotros hemos observado y lo que muestra, de alguna forma, la evidencia empírica, es que esto también va cambiando dependiendo de la etapa de desarrollo que está viviendo la organización familiar. Entonces, esto es sumamente importante. Muchísimas gracias, Pati. Muy importante el ciclo de vida de la familia aquí. Pero ahora entonces, para entrar en el tema de cómo, de qué aspectos debemos trabajar en relación a ese liderazgo de relevo. Entonces, algunas cosas que hemos encontrado, en particular en un estudio que está publicado en un libro sobre cómo formar el liderazgo transgeneracional, es realmente el resultado de una investigación a nivel mundial, donde investigamos cerca de 30 empresas familiares en nueve países tan distintos como Colombia, Malasia, Japón y algunos países europeos. Pero algunas cosas son como comunes en ese aprendizaje de la formación de liderazgo intergeneracional. La primera es cómo trabajo la autoimagen del líder. O sea, cómo hago que esa generación de relevo sienta que va a ocupar posiciones de liderazgo en la organización, el empoderamiento. Y eso pasa en las experiencias que estudiamos por la socialización temprana. Y cuando hablamos de socialización temprana, tal vez la imagen es un poquito prematura, pues la del niño que está jugando con tacos, pero casi que sí. Es decir, que exista una visión de la pertenencia, no solo a la familia, sino al negocio de la familia, un involucramiento temprano. Hay algunas experiencias que casi todos los entrevistados en esa investigación cuentan de esos involucramientos tempranos, como las vacaciones dedicadas a hacer pasantía por la empresa, a pasar por todos los niveles de la empresa, desde operarios de la línea hasta asistentes de venta, hasta el chico que recoge los cables, como me contaba el actual CEO de un canal de televisión, que él era el chico que recogía los cables. Entonces, iba de un estudio a otro llevando los cables mientras los grandes hacían otras cosas. Entonces, es un poco el conocer cuál es el rol que se espera que ellos jueguen, cuál es el estatus que implica ese rol, porque eso tiene un impacto positivo en la autoimagen, en lo que yo veo que va a ser mi futuro. Y es importante no solo que esto lo vea un potencial líder, sino que lo vean todos los potenciales sucesores, y que entiendan también cuál es el rol de la interacción y de la colaboración que debe haber entre ellos. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero además también tiene impacto hacia afuera, es decir, el hecho de que tú empieces con la socialización temprana, y eso implica que estas personas están entrando a las organizaciones, viendo los procesos, también hace que ganen el liderazgo legítimamente dentro de la organización, no son los hijos o los nietos del dueño. Además de serlo, porque esa etiqueta siempre la van a tener, son personas que estuvieron involucradas desde jóvenes, o sea, que han aprendido el oficio, por decirlo de alguna manera. Así es. El otro aspecto, y precisamente ese aprendizaje del oficio, probablemente visto de una manera mucho más amplia, tiene que ver también con cómo transmito los valores de la familia. Entonces, cómo lo transmito. Ahí hay todo un tema del storytelling y de los modelos de rol, o sea, las leyendas familiares, ¿no? Heroicas. Heroicas, los cuentos familiares. El hombre hecho a sí mismo, la mujer hecho a sí misma. Así es. Ese fundador, bueno, hay algunas historias de verdad muy conmovedoras, ¿no? Yo recuerdo de un grupo familiar que tiene realmente un imperio pesquero hoy en día, y entonces que recuerdan cómo el fundador se levantaba a altas horas de la noche prácticamente para ir al puerto a negociar con los pescadores, a comprar el pescado más fresco para la primera pescadería de la familia, que luego fue como, o sea, el inicio del imperio familiar. Entonces, todo ese storytelling, esa leyenda familiar, tiene importancia porque transmite valores y los transmite de una generación a otra. Transplican cuál es la manera de trabajar, cuál es la manera de hacer las cosas dentro de la empresa. Pero también los valores, como les decía, sobre todo pasando por los millennials y la generación Z, hoy en día van mucho de la responsabilidad social, de cómo la empresa y la familia se hacen cargo de las comunidades que están a su alrededor, que se hacen cargo de sus stakeholders. Y yo recuerdo allí un testimonio muy lindo de la que es hoy CEO de un grupo muy diversificado latinoamericano, que contaba un desarrollo turístico sostenible en la República Dominicana, que ellos decidieron hacer, o sea, decidieron desarrollar un destino completo en el lugar donde tenían una pequeña finca, que era donde la familia iba a pasar las vacaciones de verano, y que esa decisión se hizo porque querían hacerle una retribución a las comunidades de esos pueblos donde se habían sentido tan felices durante su infancia. Y era un poco la idea de decir, bueno, nosotros hemos sido afortunados, queremos distribuir parte de esa suerte que hemos tenido en poder contribuir en las comunidades. Finalmente, pues hay todo un tema muy interesante, y Patricia va a entrar en más detalle en todo lo que tiene que ver con la orientación emprendedora en las empresas familiares, pero hay todo un tema de la autonomía, es decir, cómo aprendo a ser autónomo, porque también eso, como dijimos, los valores tienen que ver, pero también esto pasa mucho por la experiencia, por el ensayo y error. Entonces, qué tanto se me permite tener un propósito propio, tener mi propio proyecto, poder demostrar cosas, no tener que estar siempre a la sombra del árbol paterno o materno, como tú comentabas. Sobre todo, tener espacio para equivocarme. Una parte muy importante del proceso de innovación y de la disrupción y de la invención de nuevos negocios, tiene que ver con la posibilidad de equivocarse y corregir esos errores rápidamente. Y obviamente, no hay emprendedor que pueda progresar si no tiene un capital semilla. Entonces, que la familia tenga predispuesto, aunque sea un pequeño fondo de capital semilla. Tenemos una experiencia muy interesante que estudiamos de un grupo de familias suecas, donde prácticamente, y tiene que ver a veces con la cultura del mismo país, todos estos jóvenes que luego entraron en el liderazgo de las organizaciones, tuvieron la oportunidad en años muy, muy juveniles, de comenzar algún pequeño negocio, algún startup, digamos la típica empresa de garaje como la conocemos, para poder tener como un laboratorio de ensayo de qué significa hacerse cargo de todos los aspectos de la empresa. Obviamente, y esto es algo que a nosotros en el IESA nos ocupa mucho, que es el tema de cómo desarrollar competencias, que no basta tener la voluntad, obviamente tengo que tener la capacidad. Y el desarrollo de esas capacidades, nosotros vemos que muchos sucesores de empresas familiares o líderes de relevo que están en formación se forman de manera formal en las mejores universidades del mundo. Y a veces se forman en la experiencia interna, como decía Patricia, en el oficio, en todas las etapas de conocer el oficio. A veces, y eso es un tema muy importante y lo hemos encontrado en nuestros estudios, mucho en las culturas orientales, se tiene un mentor interno, uno de esos gerentes de confianza de la organización, que se hace cargo de seguir a las generaciones de relevo y a transmitirle el conocimiento del negocio. Pero a veces también se tienen consejeros externos, es muy interesante en la experiencia, tanto de Patricia como mía, cuando a uno le toca estar en una junta directiva de una empresa familiar o en un consejo consultivo de una empresa familiar, porque obviamente allí nuestro rol es ser como portadores sanos de la contaminación del mundo exterior. Entonces nosotros tenemos que llevar todo lo que la familia dice, bueno, ¿y qué está pasando allá afuera? Entonces es como, uno tiene que llevar esa reflexión. No sé, Patti, si quieres comentar algo sobre eso. Sí, bueno, ella está conectando con algo que es fundamental y que cuando ya la empresa tiene un cierto tamaño y empieza con un elemento crítico, que es la instauración de todos los mecanismos de gobernanza, una clave ahí es que haya alguien, por lo menos uno, pero debería haber más, miembros externos a la familia que se conviertan de alguna manera en ese vínculo exterior, pero también al final termina siendo un fiel de la balanza. O sea, yo necesito equilibrar los intereses de la familia versus los propios intereses de la organización. Y alguien tiene que velar de manera autónoma, por así decirlo, de alguna forma, sin contaminación emocional sobre ese equilibrio. Sí, absolutamente, y a veces también dirimir algunos conflictos, porque evidentemente a veces la nueva generación está un poco mordiendo el freno de querer hacer tantas cosas nuevas y de intentar nuevos mercados, de intentar nuevos modelos de negocios y la generación que tiene en ese momento la mayor autoridad dentro de la empresa, pues como que no se decide a tomar ciertas decisiones. ¿Tiene mucho miedo? Una persona que tiene cierta, ya tiene una trayectoria y tiene cierta edad, pues es naturalmente adverso al riesgo porque está comprometiendo parte de su patrimonio familiar en algo que posiblemente, cuyos frutos no va a haber. Entonces es un riesgo que él no quisiera correr. Entonces, bueno, es el típico choque generacional que vamos a conseguir, pero esa decisión puede implicar que la empresa languidezca y desaparezca si no se lleva a cabo. Entonces, ese choque generacional a veces es muy relevante dirimirlo con un tercero. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, hay otro aspecto también que nos llama mucho la atención en las empresas familiares y que es muy típico de las empresas familiares, tiene que ver con las relaciones y cómo se pasan esas relaciones. En la literatura de la cual nos ocupamos los académicos, esto se le conoce como capital social. Ese capital social para nosotros es un capital social que puede ser interno, es decir, el capital social entre los miembros de la familia dentro de la organización, o puede ser externo, que son los lazos que tiene la familia y la empresa familiar con potenciales aliados, con sus comunidades de contexto, con incluso competidores dentro de su propia industria. Entonces, el lograr que la generación de relevo de alguna manera reciba ese capital relacional de la empresa, que entienda cómo puede manejar desde el punto de vista del capital interno los temas de la cohesión familiar, que pueda, digamos, entender cómo manejar y cómo anticipar los conflictos dentro de la organización y también dentro de la familia. Y eso pasa con frecuencia por establecer de nuevo algunos mecanismos de formalización de toma de decisiones. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de los que estudiamos, que es un gran conglomerado muy diversificado de la India, donde al final del día, en temas de, digamos, de esa cohesión familiar y de la anticipación de conflictos, se toma la decisión de no nombrar a un sucesor único, sino una tríada de sucesores que esencialmente se van turnando en los cargos de CEO y otras, digamos, y otras responsabilidades dentro de la organización con un mecanismo de gobernanza de decisión, de toma de decisiones colaborativas. Entonces, mucho más teamwork que es natural en generaciones sucesivas. Generalmente, un fundador es un fundador solitario. Entonces, es un modelo muy centrado en él. Las siguientes generaciones tienen el reto y fíjense que va de la mano de la atomización del propio capital. Absolutamente. Entonces, yo tengo que ir hacia un modelo mucho más colaborativo, mucho más de equipo. Obviamente, estamos hablando de un ciclo de vida de la empresa familiar y que en ese ciclo de vida pasamos precisamente del fundador competente, de aquel fundador solitario del cual, aquí lo tenemos, del cual hablaba Patricia, a permitir y abrir, de alguna manera, un modelo de crecimiento y de innovación a través de las nuevas generaciones. Y finalmente, bueno, tomar las decisiones para que se pueda manejar una trascendencia de la empresa familiar, pensando incluso en un gobierno abierto de esa empresa familiar, en la medida que el paso de las generaciones también incrementa las dimensiones de la familia empresaria que está detrás de esa empresa. Bueno, Patricia, te dejo a tu presentación. Pero tú no me dejas sola. No, claro que no. Seguimos aquí conversando. Si quieres, comienza con tu presentación. Si quieres. Tenemos un problema técnico. Bueno, yo voy a empezar en mi punto de partida. Justamente va a ser el punto final, la lámina final de enuncia. Y voy a hablar un poco del tema de la importancia del emprendimiento en las familias empresarias. A lo largo de la presentación va a aparecer probablemente la gran diferencia entre una empresa familiar y una familia empresaria. Cuando uno habla de familia empresaria, la connotación tiene mucho que ver con el tema del emprendimiento, donde evidentemente la innovación es un elemento de la orientación emprendedora. Y cuando uno habla de empresa familiar, habla como de la concepción más tradicional de ese modelo. Y vamos a entender por qué es posible que bajo ese esquema pudiera no lograrse el tema de la trascendencia y la preservación del legado. Mientras que una familia empresaria, pues tiene una noción de trascendencia muy marcada. Pero para eso hay que hacerle algunas cosas. El punto de partida, como yo les dije, era un poco la lámina de cierre de denuncia y sencillamente yo les coloco un refrán popular que dice que la primera generación construye, la segunda disfruta y la tercera destruye. Eso pareciera que es como una maldición porque precisamente lo que está detrás de eso es que la familia no ha logrado que la orientación emprendedora o el emprendimiento realmente pase de generación en generación. Al final de la historia, lo que yo voy a tratar como de conversar con ustedes es que yo no heredo una empresa. O sea, yo heredo algo, pero yo debo ser un emprendedor capaz de añadir valor de generación en generación. Si no lo hago, entro en el esquema tradicional de empresa familiar. Y las posibilidades de supervivencia son muy bajas. Porque finalmente la familia se va a comer el negocio. ¿Ok? Y el contexto actual del mundo de los negocios tampoco me permite que yo sencillamente mantenga el legado y solo lo preserve. Yo tengo que añadir. Entonces, partiendo de esto, que además está acompañado con un conjunto de cifras que también son espantosísimas, que bueno, que nos están tratando de decir prácticamente que el 70% de las empresas familiares desaparecen en la transición entre la primera y la segunda en generación. Es decir, esa es una de las transiciones más complejas por la cercanía del fundador. Y del 30% restante, pues apenas un 13% sobrevive a la tercera generación. Partiendo de eso, yo les comento un poquito lo que nosotros hacemos a través de este proyecto de investigación global. Disculpe. El Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices, que es el proyecto STEP, es una iniciativa global de investigación aplicada que surge en el Batson College en el año 2006. Probablemente es un spin-off del GEM. Yo creo que sí, porque siempre estaba en el centro de emprendedores de Babson College. Puede ser visto de alguna forma así. Realmente, el GEM, que es el gran proyecto que mucha gente conoce sobre emprendimiento, se da cuenta que muchas de las empresas que entraban ahí, pues eran organizaciones de índole familiar y que tenían una peculiaridad. Este proyecto, pues lo que trata es de indagar, partiendo de casos exitosos, que es la parte más importante, cuáles son esas características o prácticas que hacen a las organizaciones familiares capaces de trascender de una generación a otra. Por eso es que yo coloqué la parte del refrán popular y la cifra sobre mortalidad. Porque precisamente se contrapone a esa visión tan negativa, tan negra, el lado oscuro de las empresas familiares. El proyecto STEP, pues hoy en día, después de unos cuantos años, el IESA forma parte del año 2006 de ese proyecto. Bueno, cuenta además con 35 equipos investigadores en 31 países a nivel mundial. Tienen publicaciones relevantes sobre esa materia. y donde en los colegios hemos participado activamente. Y es una cosa muy interesante porque además no solamente se trata de hacer academia. No solamente se trata de ver, sino de hacer investigación aplicada. Es decir, de permitirle a los líderes de empresas familiares que también puedan tomar provecho de lo que se está discutiendo allí. Porque al final son prácticas. Definitivamente, Patricia, hay una cosa muy interesante de este proyecto de investigación es que nuestros encuentros anuales y globales normalmente nos acompañan las familias que de alguna manera se han prestado con nosotras a ser parte de los procesos de investigación. Entonces realmente es un diálogo entre investigadores y familias que tiene como una fertilidad cruzada, ¿no? Muy rico para todos. Y además es un diferenciador de generalmente de los proyectos de investigación globales que suelen ser muy académicos y se divorcian de la realidad. Ciertamente en el mundo de empresas familiares es muy difícil divorciarse de la realidad porque además esto es un área académica que surge al revés. Es decir, viene del mundo de la consultoría hacia la academia. O sea, luego se vuelve realmente un campo de investigación. Dada las peculiaridades que tenía, ¿no? Entonces, el modelo teórico del que parte el proyecto STEP tiene como cuatro elementos críticos, ¿no? Tiene una cosa que tiene que ver con el concepto de orientación emprendedora donde una de las dimensiones es precisamente la innovación y que es un elemento crítico. Aparece la autonomía como un elemento fundamental, la proactividad, la competitividad, la agresividad competitiva, como elementos o dimensiones de esta noción de emprendimiento. El proyecto también plantea que hay como una relación muy estrecha entre la orientación emprendedora y unos elementos que la literatura reconoce como families, que son más que nada los recursos provenientes de la familiaridad. Es decir, lo que va a distinguir al mundo corporativo no familiar de una empresa familiar. Mi flexibilidad, mi capital paciente, mi flexibilidad en el proceso de toma de decisiones. O sea, todos esos elementos que en el mundo corporativo no familiar no está presente y que sí está presente en el mundo de la empresa familiar. Entonces, esa combinación, por supuesto, tiene un contexto. No podemos... Los entornos económicos, el estadio de desarrollo que tiene la empresa, la cultura del país, de los países donde está ubicada ubicada el headquarter de la compañía y, por supuesto, el estadio de desarrollo de la familia. Es decir, no podemos hablar de una familia de primera generación o de segunda versus una familia de tercera, cuarta o quinta generación. Además, otro elemento crítico es el involucramiento de la familia. O sea, no todas las organizaciones tienen el mismo nivel de involucramiento familiar y cuando nos referimos a involucramiento nos referimos a presencia en la operación o presencia en el proceso de toma de decisiones más de la cúspide estratégica. Una cosa es gobernar y otra cosa es gerenciar. Entonces, en algunos casos vamos a conseguir ambas, las familias presentes en ambos niveles o, en algunos casos, solamente a través de la gobernanza. El modelo es interesante porque va a plantear, además, allí que combinando todas estas características yo puedo medir el desempeño emprendedor. Disculpen. Y ahí va a aparecer una noción de una construcción nueva que se llama riqueza socioemocional y que va a ser la piedra fundacional, quizás, de muchos elementos que nos va a hacer clic para entender cosas que suceden. Las empresas familiares no solamente persiguen la rentabilidad económica. Las empresas familiares tienen, por naturaleza, objetivos duales. O sea, y el objetivo dual puede ser incluso en algunas circunstancias perverso para la propia familia, para la propia supervivencia. Y es allí donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, el esquema tradicional de empresa familiar siempre trata de mantener el control, de no cambiar el modelo de negocio. Entonces, porque eso es como la parte de riqueza emocional asociada con los valores que me ha transmitido la familia. El otro lado es el desempeño financiero. Hay un tema muy interesante que tocaste allí que es esa convivencia de los objetivos duales donde, digamos, tradicionalmente se ha pensado que existe como una dicotomía entre preservar el bienestar socioemocional o la riqueza socioemocional, como menciona Patricia, y lograr buen desempeño de la empresa. Yo creo que los estudios más recientes están mostrando que esa dicotomía no es tal. Es decir, que para las empresas familiares preservar el bienestar socioemocional es una fuente de un mejor desempeño en el largo plazo, tanto a nivel financiero como a nivel social como a nivel ambiental, lo cual es el mejor de todos los mundos, además. Pero para eso, tú tienes que redefinir la noción. Y entonces aquí control no puede ser entendido con la visión tradicional del control. Entonces, el contexto actual ha cambiado sustancialmente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la manera de hacer negocio es diferente. Entonces, el control antes en el mundo de las empresas familiares significa que yo tengo que ser el dueño mayoritario, pero yo en este momento puedo pasearme por la posibilidad de tener alianzas estratégicas, donde no necesariamente yo soy el dueño mayoritario. Entonces, la supervivencia y la transferencia del legado lo que va es cambiando la noción. Porque al final de todo esto, preservar la riqueza socioemocional de la familia, obviamente que pasa por también maximizar el patrimonio familiar. Y eso puede significar incluso vender la empresa para colocarme en otra área de negocio. Cuando uno dice eso, es disruptivo completamente. Pero es la realidad. No somos las personas más populares del mundo cuando decimos esas cosas. No somos. No lo somos. Al final, el modelo lo que pretende en el caso de STEP es medir el potencial transgeneracional. Ese potencial, lo que te voy a decir, es la capacidad de trascendencia de una organización familiar a través del tiempo. Entonces, lo valioso del modelo va por esa vía. Y eso lo hacemos a través de encuestas, conversatorios con líderes familiares de todas partes del mundo. Y, por supuesto, a través de casos analíticos que nos permiten entrar en profundidad con las realidades organizacionales. De hecho, Patricia, quería aprovechar que hemos dado una explicación tan clara del modelo que acompaña nuestras investigaciones para también anunciar que por primera vez estamos llevando el estudio de STEP a Panamá. y que en este momento justamente estamos corriendo una encuesta global de STEP sobre temas de sucesión y de liderazgo transgeneracional que probablemente ya algunos de ustedes les puede haber llegado a su correo electrónico a la solicitud de contestar esa encuesta. Y a otros seguramente los tenemos registrados en este momento para invitarlos a participar. Y de verdad les queremos comentar lo importante que es para nosotros que se involucren en esa investigación y nos permitan comenzar a tener información relevante sobre la especificidad de las empresas familiares panameñas, que es gran parte de la contribución que puede hacer la investigación al mundo de los negocios. Así es. Y esperamos contar con el apoyo de ustedes, para nosotros es importante y además una vez que esa información se recaude, pues nosotros tenemos el compromiso de presentar en un evento posiblemente los resultados para compartirlos con ustedes y tener un conversatorio. Así es. Patricia, nos van a sacar en un momentito, así que vamos a tener que acelerar. Yo voy a acelerar. Tenemos a un invitado especial que está esperando. Bueno, como ya la lámina se explicaba por sí sola, pues la orientación emprendedora tenía que ver con temas como la proactividad, la innovación, la autonomía, temas que había tocado Anuncia, la predisposición a aceptar riesgos y por supuesto la agresividad competitiva. Los recursos, los recursos familiares van a ser el combustible de la familia propietaria que la familia propietaria dispone para poner en marcha el negocio. Y eso tenía que ver un poco con lo que nosotros habíamos hablado, pues esa capacidad de toma de decisiones, etcétera. La estructura de gobierno, la flexibilidad, el capital paciente. El desempeño emprendedor, que ya yo lo verbalicé de alguna manera, se mide entonces con este valor financiero, que es la rentabilidad, pero también con ese valor socioemocional, que incluye desde el control, el de darle un puesto de trabajo a mi familia y todo este tipo de elementos. Aquí es donde aparece la contradicción. Los famosos objetivos duales que se explicarían, y eso es interesante con relación al hallazgo que Anuncia menciona de los hallazgos recientes. Bueno, evidentemente, una familia empresaria es una familia que logra conciliar su riqueza socioemocional con ese valor financiero. Y la clave para esa conciliación tiene que ver con el transferir el emprendimiento. Entender que yo no te doy una empresa, sino que yo te doy una responsabilidad. Entonces, la transferencia de conocimientos, todo lo que tiene que ver con la formación de sucesores, no puede ser vista desde la manera tradicional, sino que tiene que ser vista desde la formación de emprendedores, empresarios de nuevas generaciones. Ese potencial, como ya hemos dicho, se convierte, o tiene que ver con estos dos elementos fundamentales. Y al final, un poco lo que yo les quiero compartir, ya de manera breve, en términos de hallazgos de la mayoría de los casos analíticos, e incluso de las encuestas, y de otro tipo de investigaciones, tiene que ver con estos elementos claves. Una empresa familiar será tradicional y tendrá una elevada probabilidad de fracasar en los temas de trascendencia del legado. Porque yo sencillamente genero herederos, no empresarios. En un modelo básicamente rentista, yo no estoy generando la capacidad de añadir valor. El legado no es simplemente la propiedad, no es que me dan eso que me entrega, no. Es la gestión de la firma. Entonces, en el contexto actual de negocios, eso significa redefinir el modelo de negocio, refrescar el actual, empezar nuevas aventuras de negocios, plantearse la posibilidad de hacer alianzas estratégicas. O sea, estamos hablando de cosas que pueden ser incluso contraintuitivas cuando uno piensa en un fundador. Sí, yo quería agregar, Patricia, a esa visión muy clara que acabas de mencionar del legado, que el legado es la gestión de la firma, y el legado también es la gestión de la reputación de la familia y de la marca familiar. Y eso es un legado muy pesado. Muy pesado. Que es, de hecho, lo que suele frenar fuertemente a las siguientes generaciones. Particularmente, yo creo que a la segunda, porque es la más cercana, ¿ok? Pero en definitiva, ¿no? Otros aspectos, bueno, que la clave aquí es que usted no puede promover herederos, sino empresarios. Y eso se puede hacer. Es decir, y ese es el equilibrio que te va a fomentar la riqueza socioemocional, son los valores que yo tengo que transmitir, pero a su vez, esa transmisión del knowledge, significa que yo tengo que pujar todo eso que hablaba Nuncia en la primera parte, que es la formación y la posibilidad de que yo pueda experimentar, de que yo pueda entender cómo se añade valor, es crucial en todo este tema, ¿no? Bueno, como lo digo, se debe enfocar en transmitir dos aspectos fundamentales. O sea, aquí la clave es transmitir la mentalidad emprendedora y los valores familiares. Dicho esto, ya que nos van a sacar, como dice Nuncia, solamente con esta lámina yo cierro, la manera de hacerlo es pensar en el emprendimiento como algo esencial en la organización. Y aquí solamente quiero dejar algo para perturbarlos un poco. Muchas veces las familias se acercan y dicen, es que mis hijos o no tengo emprendedores dentro de la familia. O sea, piense de manera disruptiva. Hay esquemas que nosotros conocemos donde la familia ha generado emprendimiento hacia el interior de la propia organización, que eso se puede hacer, o sea, eso es intraemprendimiento, pero además ha generado emprendimiento con la asociación de empleados y han aparecido spin-off relacionados de esa manera. Es decir, yo puedo crear valor incluso si dentro de la generación de relevo no hay esos elementos críticos que van a ser el empuje fundamental. Y lo otro es potenciar y desarrollar los recursos familiares, donde para mí clave son todo lo que tiene que ver con social capital, que es la esencia para poder hacer nuevos negocios. Bueno, creo que muchísimas gracias. Con esto cerramos, damos la palabra a nuestro invitado. Gracias.